Este día nací de llueve de Dios, desde entonces no he dormido. Este día nací de llueve de Dios, desde entonces no he dormido. Este día nací de llueve de Dios, desde entonces no he dormido. Cuando Cristo me salvó, entonces soy dichoso. Cuando Cristo me salvó, desde entonces no he dormido. Amén. Amén.